Bueno, yo, un poco así a nivel general, ¿no? Bueno, pues la misión como la hay, pues siempre es adaptarnos en el mundo, ¿no? Desde ahí, respetir la buena noticia, servir al otro, tratar de hacer un mundo mejor, ¿no? Y las noticias que nos llegan, como hemos dicho, pues son de guerras, de arrofiados, inmigrantes, entre comillas, ilegales, ¿no? Catástrofes, crisis, paro, desahucios, o sea, hay mucha información, ¿no? Y muchas veces llega incluso a inmunizarnos. Estamos tan acostumbrados a lo que nos parece anticoros, pues pasamos eso, del gol de Messi a la camarita blue, y bueno, bien, pues de mientras estoy comiendo. Y yo creo que ante todo eso a día de hoy, sí que hay gente que busca respuestas y entonces se generan como modas, ¿no? Pues están las filosofías, el slow, el decrecimiento, el mindfulness, el coaching, bueno, pues todos estos nombres, ¿no? Pues eran americanos que, bueno, todo, historias que gustan un poco, pues sostenibilidad del planeta, la religión de diferencias entre nosotros, ¿no? Y claro, pensando, ¿no? Todo esto, al final, nos lleva a una interioridad, a un acompañamiento, ¿no? El coach no deja de ser un acompañamiento, un maestro no es interioridad, contacto, acercamiento a la naturaleza, ¿no? Que al final, ahí está la propuesta de Jesús, ¿no? Pero no se ve como una opción desde la sociedad. Entonces, no sé si es que no la actualizamos, hay una reflexión de que cada vez Jesús es más desconocido en nuestra sociedad y ha llevado incluso una indiferencia a día de hoy, que casi es toda la indiferencia entre la ciencia, ¿no? Porque lo que no conoces... Entonces, entonces, mi duda es, bueno, pues si todo eso está ahí y es lo que nosotros como cristianos también ofrecemos, ¿no? ¿Cómo podemos vendernos, entre comillas, no? ¿Cómo podemos llegar a otros y hacer una propuesta súper reactiva? Bueno, respecto a todo ese conglomerado de, te has dicho, modas, ¿no? Yo tengo, con respecto de ellas, una sensación ambivalente. Una primera de eso es bueno y eso enlaza de una manera muy significativa con elementos nucleares del Evangelio, ¿no? Bueno, el que lo más importante sea lo que uno es y no lo que tiene, yo creo que eso es el Evangelio de Culo. Que alguien se preocupe por la realidad de la naturaleza como espacio y lugar que necesitamos para sobrevivir y que eso significa, pues, perdernos muchos de nuestros estilos de vida, consumos, etcétera, en el precio nuclear, en respecto del Evangelio. El que caminemos hacia el desprecimiento, por ejemplo, pues puede ser una moda, pero yo siempre recuerdo a nuestro paisano, ella curía un estilo de vida que no es universalizable, no es justo. El mío, por modesto que sea en estos momentos, no es universalizable, los siete niños del planeta no podrían vivir tan bien como yo. Luego, yo tengo que decrecer, yo tengo que rebajar mis expectativas de buen vivir, porque si no, no da para todos. O soy partícipe de una injusticia manifiesta. Lo que yo tengo es lo que le falta a otro para sobrevivir, no para vivir tan bien como yo. Entonces, primero, eso es bueno, eso es desde el Evangelio, eso es reino de Dios, claramente. Con estas cosas a mí me pasa lo mismo que cuando leemos ahora, pues, quienes todavía leemos, pues, los planteamientos del máximo y que más lo único hizo fue, desde fuera, sacar cosas que teníamos en el Evangelio y luego las conmigo, pero ahí, a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades, esto es como, vamos, ese Evangelio. Entonces, si eso nos pasa ahora respecto de corrientes de pensamiento del pasado, tengamos la vista en que las actuales descubramos ahí lo que hay. O si nos pasan otros cien años para que nos pongan así, aquí estaba el decrecimiento final de tú, ¿eh?, como supieron sacar lo que la sabiduría de Evangelio y la oposición era. Entonces, a mí me parece que eso es una primera. La segunda, nuestro contexto socioeconómico, cultural, es tan potente en sus fundamentos y en sus capacidades que ha molido a eso, que, o sea, hay muchas cosas de una historia, por ejemplo, que a mí me suenan a... Voy a ir a vivir todavía mucho mejor. Entonces, voy a cuidarme más, voy a cuidarme de un hombre, pues... Y ahí es donde empiezo a descubrir que eso que es tan positivo, tan bien, como otras muchas cosas, pues el poder es lo suficientemente poderoso como para aprovecharlas para lo suyo, ¿no? Y, por lo tanto, pues muchas de estas cosas nos suenan a... Bueno, pues... Los satisfechos sociales, además, nos vamos a sentir mejor. Ya no va a ser la física ni mala confianza, ¿eh? Porque es donde nos vemos que nos cuidamos más, tenemos una vida más sana y todo esto. Entonces, tengo esa habilidad. Pero, en cualquier caso, en cualquier caso, a mí me parece que hay ahí... Esos son auténticos signos de los tiempos en los que a mí me gustaría que nosotros tuviésemos la capacidad de vincularnos a ellos desde lo que somos. Yo no critico la interioridad. Me parece magnífico. Pero yo no necesito ir dando pasos para llegar a la espiritualidad cristiana, pasando de la exterioridad a la interioridad a la espiritualidad, de la espiritualidad a la espiritualidad cristiana. Yo, por suerte, me habito en la espiritualidad cristiana. Entonces, lo que tengo que intentar es ponerla en juego y hacer ver que, en eso, en lo que significa de... Escuchar el interior. Escuchar el interior. Pues que conozco la interioridad, pero lo mío es escuchar el interior, que es trascendencia. Me tengo que salir de mí. Y no quedarme en mí, sino que es salir de mí. Hacía una realidad que me supera. Una realidad que me supera y que además es persona y que además me dice yo te quiero y que porque me quiere me lleva a que yo me ofrezca hasta el sacrificio a los demás. Y yo, eso no es sobre el que me dice. Habrá aquí meses que hay que pasar por ahí. Pero digo yo, si yo puedo vender el producto de espiritualidad cristiana. Atrevámonos también a eso. Sin quitar nada estas otras vías. Nosotros tendríamos que participar con ellas, pero siempre creo que tenemos capacidad de decir que lo nuestro es homologable a todo ello. Y ellos, donde creo que somos excesivamente, no sé si modestos o vergonzosos. En el ámbito educativo, a mí me llama la atención que cosas que hemos hecho habitualmente en nuestras parroquias, voluntariado, compromiso, pues le llaman aprendizaje servicio. Le ponen tres nombres en inglés, te lo explico en argentino y ya, vamos, es lo último en renovación pedagógica. Y si eso es lo que veníamos haciendo nosotros, no le quita nada lo que le están diciendo, sino al contrario, de eso también sabemos nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo proponemos? ¿Por qué no lo defendemos? Bueno, yo creo que tenemos que ser más, menos modestos. Pero tenemos que creérnoslo. Y ahí es donde yo creo que tenemos que vivirlo. Ese es el problema que tenemos los cristianos de por aquí. Que vemos claras las cosas y vivimos unas cuantas. Y a pesar de que vivimos unas cuantas, no nos atrevemos a vivir bastantes más de las que tenemos aquí. Y eso es lo que nos limita. Y esa es también, a mi modo de parecer, la llamada fuerte que se nos hace permanentemente, pues eso, días como el de la apostola de Serrano, que vamos a celebrar el día de Tentecostés, ¿no? Usted quiere, tú, yo, somos gente creyente, nosotros somos el cauce por el cual el Evangelio está presente hoy en Vitorio. Nosotros. ¿Qué es de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si al levantarnos todas las mañanas delante del espejo o nos agitamos o nos lavamos o nos diésemos lo que mis vecinos sepan del Evangelio del Rey de Dios hoy será lo que yo les refiero? ¿Quién se atrevería a salir al taller? ¿Pero vamos a tomarlo como un reto? Sí, señor. Todo lo que yo haga hoy será lo más que del Reino de Dios es capaz de reconocer o descubrir o del Evangelio mis vecinos. Pues yo con eso salgo a la calle todos los días con tarea, con ganas. ¿Por qué? Y aterrizando en un caso concreto de exclusión, ¿no? En Vitoria llevamos ya unos cuantos años viviendo con las inmigrantes, ¿no? Que van llegando. Pero esa convivencia no llega a normalizarse. Pues al final las diferencias culturales, las religiosas, los perjuicios, pues siguen marcando muchas veces las relaciones, ¿no? Incluso hay barrios, escuelas donde se concentran inmigrantes y otros donde apenas se les ve. Incluso en nuestras propias comunidades, ¿no? Pues muchas veces en la mía, por lo menos, esa diferencia, esa diversidad no se ve reflejada, ¿no? Entonces, ¿qué pasos podemos dar nosotros como laicos cristianos para ayudar a integrar toda esa diversidad en nuestras comunidades y en la vida de la ciudad? Y podríamos matizar mucho esto de la integración y este tipo de cosas, ¿no? A mi parte, en esto creo que funciona con especial intensidad lo que hemos dicho antes de la parábola de la mesa maritana. Bueno, ¿cómo es posible que nuestros, voy a poner un ejemplo que espero que se entienda lo que tiene de ejemplo, no de crítica, pero ¿cómo es posible así en grandes casos? ¿Cómo es posible que nuestros centros educativos, en los de mi diócesis, no me voy a meter con otras, en los centros educativos diocesanos, hayan tan poca participación de inmigrantes, aunque luego, con los alumnos que tenemos, vamos a estar intentando, por todos los medios, trabajar la convivencia y la interculturalidad. La mejor manera de trabajar la convivencia y la interculturalidad es que en un aula, en cualquier aula de nuestro centro educativo, haya, por lo menos, la misma proporción que hay en la calle. Y, sin embargo, no es así. Algo nos falla. ¿Para qué hablamos o les intentamos educar en, si no conviven con? Y eso nos pasa también a nosotros. Por una parte, somos conscientes y como cristianos tenemos ahí un reto importante con el diferente, con el distinto, con el otro, pero cuando tenemos que intervenir o actuar, nos colocamos en segunda o en tercera fila. Y cualquier experiencia o cualquier iniciativa que nosotros hagamos respecto a la inmigración, por ejemplo, me parece que solo se sostiene después de haber convivido con ellos durante mucho tiempo. A mí me da algo así como un poco de miedo cuando, desde unas actitudes bien intencionadas, pero muy voluntarias, de decir, pues organizamos un acto interreligioso y rezamos juntos. Y yo, ¿cuántos años tienen que pasar de convivencia, de ganar confianza, mucho reconocimiento, para que algún día nos juntemos sin ningún problema a rezar juntos a algunos miembros de la comunidad musulmana, a algunos miembros de la comunidad católica de mi barrio? Necesitaremos mucho tiempo antes de que nos atrevamos a eso. Y es que no solamente es que lo necesitamos, pero es necesario, eso es así. Es decir, tenemos demasiadas desconfianzas, desconocimientos, prejuicios, que hay que ir desmontando, no desde la teoría, sé que no tengo que tenerlo, sino desde la práctica. Por poner una anécdota también familiar, mi hija, la mayor, era xenófoba natural, es decir, que todo lo extranjero le daba miedo precisamente porque era extranjero. No le habían hecho nada, ni los chavales marroquíes, ni los chinos, ni nada. Pero yo soy de aquí, de repente tú le dices, vete a un programa de cáritas de socioeducativo con niños, que te gustan los niños, pues trabaja con ellos. Y ahora pues tiene un amigo que es musulmán, el otro chino, hay este que majo, lo que no sé qué, y ya no son los que le dan miedo, pues siento lo contrario. Pero ¿cómo lo superan? Conviviendo con ellos durante dos horas, todas las semanas, dándose cuenta qué familia tienen, dónde trabajan sus padres, cómo viven, y es ley, y se lo van desmontando. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer eso? Vamos a hacer eso, vamos a buscar esas experiencias en las que podamos tener convivencia, convivencia directa que nos va a hacer cambiar las cosas. Y luego ya veremos, si tenemos que organizar plataformas, iniciativas, que seguro que van a surgir, pero lo primero es quitar ese miedo al diferente que tenemos, que además es natural, no es ideológico, viene de marca, viene de casa. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.